bueno ya regresamos vamos aquí a todos con los burros para que sepan agua y y y y y y y ¡Gracias! No, no fue de este, fue el caballo, pero lo tumbó al otro, y lo tumbó. ¡Gracias! ¡Gracias! Y aquí con los peregrinos, me echa un saludo. ¡Échale duro! ¡Gracias! A ver, Cristian, que no falte, a ver, a ver. Acá con tu papá también, a ver. Para que no digan que no saben bailar los caballos. Vean nomás. Vean sus dadas de caballos aquí. ¡Gracias! ¡Échale! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Me voy a sacar el drone para tener una idea de lo grande que está Raúl, vamos a ver estos caballos A ver aquí con el caballo de Raúl, a ver que trae por acá Un flitón bonito, a ver hermano un saludo a toda la gente Un saludo a todo Aranda, los invitamos aquí a las fiestas de septiembre 2017 Que se pongan a tomar Los invita a su amigo Tomatero Así nomas quedó Así Luego acá con Luis Conchas muy calladito ahorita Al rato quien sabe Un saludo a todos Que se vengan Que se vengan Que se vengan ¿Dónde ya quiero? Aquí agarramos un poquito a la iglesia Y aquí agarramos un poquito el trigo y ahora y aquí agarramos la llave y ahí se agingamos de una escanca ready y se cambió en el pecho y sabe que yo y 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 un saludo como andamos y a todos listos y preparados para subirse miren nomás y 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 ya lo grabé ahorita estamos vamos a el camino para que todos vean los los caballos que están dando la vuelta por acá y aquí con Martin Sainz para que sepan la mejor parte a ver platícanos para que para que se vengan acá eres un artista verdad? a ver Martin pues hombre sepan un saludo a todos los amigos para que se vengan aquí a Aranda Salisco verdad? si que se vengan este es el segundo jueves que ya si tranqui y ya andamos verdad? a seguirle el show y aquí ya tenemos, a ver vamos a entrar aquí a la tienda a ver, para que nos platiques un poquito de lo que tienen aquí adentro, a ver aquí tenemos monturas, charras trajes, vestiditos cintos tenemos todo para el charro y para el vaquero todo para el charro y el vaquero también tenemos rebozos para las damas para que se vengan cubiertas, si, si, que se vean guapas para que anden guapas para que tengan estilo tenemos escuelas, aquí todo lo que es lo comercial o algo un poquito tirándole más a lo antiguo a la gente últimamente le gusta más algo así ya de este lado tenemos lo más fino, eso está bueno si alguien se le olvidó algo cualquier cosa, aquí pueden aquí tenemos una más un poco más fina que es lo amosoqueño lo que? amosoqueño de Amosoqueño, mira las famosas amosoqueñas wow, están bien bonitas esas son hechas a mano me imagino o algo si, esto es algo muy artesanal y antiguo y los cintos, que nos platicas de estos cintos de aquí hay cintos de todos tu franqui ahí de pita todo lo fino están en un buen precio de hecho ahorita estamos manejando buenos descuentos en estos cintos para que toda la gente traiga algo algo bonito que no anden con fregaderas que andan aquí ya de aquí también ya tenemos algo más que se ha puesto más de moda ajá que es lo de plata esto es de plata esto es de plata lo de plata los tenemos en buen precio también perfecto les podemos fabricar de lo que ellos quieran al gusto algún diseño, lo que sea se lo pueden fabricar también mira, por acá tenemos algo unas monturitas bonitas vamos a ver estas monturas hay que ver platicando de lo piteado pues esto es algo algo bonito algo piteadito para que conservar pues lo tradicional de la montura charra que venía con su sudadera ahorita ya casi esto no lo piden esta es una montura tipo Tex-Mex Tex-Mex lo nombramos si por lo cincelado que viene cincelada como una tejana ok ya que encuentran de todo aquí hay de todo para que se vengan aquí a vestirse y vestir su caballo para que anden chidos los caballos y también ellos para que anden bien y aquí tienen también la cuarta la cuarta o cualquier cosa si se le olvidan aquí una cuarta necesitan lo que sea aquí bajen el caballo claro que si aquí en la región no hay otra tienda más surtida que esta aquí en el reparo claro que si aquí en el reparo ahí estamos vamos a echar una vueltecita por acá vamos a ver que nos encontramos a ver que desmadre ¿verdad? y a echar a Tequelita bueno aquí Martín que nos va a decir adiós está muy calladito ahorita pero ahí estamos que se diviertan y de seguro lo vamos a hacer hasta con comerciales de cada rato vamos a ver por acá ¿cómo andamos? ¿cómo andamos? ¿cómo andamos? vamos a miren nomás y todos es alegre esa era la ¿de ahorita? es que la tienda la hecha la quitaba ¿la quitaba allá? no creo que se me vio dices pero era era la esposa la que salió en el comision su esposa ¿y aquí no te gusta? el chá le eché unas no está tan bonito pero sí le eché de todas formas ¿cómo andamos? excelente un caballo de la caída mira este de aquí quería preguntar es buenísimo de platicar ven para acá Pepe este nos puede platicar o estos dos excelente para platicar señores ahorita los voy a grabar a ver ¿qué tal amigos? aquí desde Intermax saludándolos y para comentarles que por motivo de nosotros vamos ahorita en vivo pero comercial espérate espérate para grabarlos bueno pues Frankie López ya regresamos otra vez de estos redes comerciales aquí andamos con Lalo a ver Lalo ¿cómo nos estamos pasando por acá? a todas Frankie muy bien la fiesta nos la estamos pasando muy bien ¿nos ven a la gente o qué hecho aquí pura fama pregúntale a Pepe aquí el próximo que va a dejar de ser soltero va a dejar de ser feliz así es Frankie mira otro ambiente que nos vamos a echar ay 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 hay que echar nosotros ahí estamos Frankie echen un saludazo aquí para todos de vivo ahí estamos Frankie estamos Frankie ánimo andas bien ahorita muy bien así así con razón pero esos son los que de los que quería de grabarlos ¿de dónde? por el rancho si los que tenía el caballo que se cagó el entrenador era los el entreno sí caballo el que lo tumbó del otro y ahí donde ese rancho era el que quería el cuerno el niño yo clubico yo pues aquí este es he hecho his en ¡sí, estés Son dos tyr ag es tu ¿Dónde? Te canto de la nación. Estaría, a ver empieza. A ver, a ver, vamos viendo. Un saludo a Detroit. Arrancas, un saludo allá para todos los Detroit. Para que se les quiten los petejos y que vengan a Arrancas. ¡Ande! Así o más, ¿verdad? Con eso tienen, dile. Así o más. Que avientan los veces ya. ¿Ya están vivos ahorita? Vámonos cabrón. Están vivos, dile. Están vivos ahorita, no te preocupes. Oye, espérate. Agua de. Si querían los autos en Detroit, allá estamos. Lleguen a los autos. Si querían los autos en Detroit, allá estamos. Lleguen a los autos. Ya pasó el tráfico. Ya pasó el tráfico. ¡Échale mi Frank! ¡Échale mi Frank! ¡Échale Frank! ¡Échale! ¡Bien! 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 ¿Y tú? ¿Y tú por qué no andas? ¡Mira nomás! ¡Qué grande ya está! ¡Mira el papá! ¡Suéltame el caballo! ¡No puedo! ¡Saludos Frank! ¿Cómo andamos? ¡Bien! ¿Y tú? ¿Ya listo para otro cabalgato o qué hecho? ¡Ya! ¡Para echarle chingadasos! ¡Sí, sí! ¡No manches! ¡Qué güero sabe! ¿Aquí traes este? Parece a mí el güero. ¡Ey! ¡Igualito! ¡Igualito! ¡Igualito a ti! ¡No! ¡Los ojos! ¡Eh! ¡Salió a ti y los ojos! ¡Es lo bueno! ¡Qué saludo Frank! ¿Quieres ir para otro lugar? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ok! ¿Ahorita cómo están los chicos? ¿Aprobado o no aprobado todavía? ¡No! ¡Ey! mira aquí los fútbol, vino todo en orden, lo más importante y 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